Good night, compañeros, estamos aquí en Mystical Maps en Smuggler Hideaway y lo dejamos por aquí dentro Vale, estábamos dispuestos a entrar al castillo, pero había ciertos problemillas, como para empezar toda la bichada Uy, se han desaparecido, al quitar el mundo han desaparecido Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento Vale, un momento, un momento, un momento, un momento Necesito llevarme las cosas, necesito llevarme las cosas, es el momento, es el momento, es el momento Es el momento tan ansiado, es el momento ansiado, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento Tengo que irme, tengo que irme de aquí, ¿dónde está la salida? Está por allí, está por allí, está por allí, está por allí, está por allí A ver, un momento, no, ¿dónde está la salida? No la veo, 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 no veo la salida No veo la salida, no veo la salida, no veo la salida, no veo la salida, no veo la salida No la encuentro, un momento, no, 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 tengo que encontrarla, tengo que encontrarla Vale, está por allí, está por allí, está por allí Ay Dios, no me acuerdo de dónde estaba la salida Ay Dios, ay Dios, sal, sal, sal Que llevo diamantes Y muchas cosas, y mucho oro Sal, 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 sal Hay que huir, hay que huir, hay que huir Es el momento de huir, es el momento de huir No puedo, no puedo mirar atrás, no puedo mirar atrás, no puedo mirar atrás No puedo mirar atrás, vamos, vamos, vamos Es bastante tarde, así que no quiero gritar mucho Así que vamos, vamos, vamos Por favor, por favor, por favor, tengo muchos diamantes He salido He salido, he salido Gracias Los bichos han desaparecido cuando he cargado el mundo Voy a quitar el F3 Madre mía He salido Te jodes Te jodes, tú que querías matarme Te jodes Joder, vale Voy a coger esto, he cogido madera Antes de Irme del capítulo Del anterior día Cogí madera de borla ahí, vale Porque estaba previendo Que esto pudiese pasar Así que Vamos a hacernos un horno Con esto que tenemos aquí Con la madera también Y vamos a quemar el oro A ver, un momento Coge esto Vamos a hacernos un oro Y vamos a hacernos dos hornos Vamos a poner quemando una cosa Y ahora traemos las demás Tengo diamantes Madre mía Tengo muchos diamantes Bueno, bastantes Tengo bastantes diamantes Me vale con esos diamantes Por ahora Vale, vamos a hacernos un pechote Que es lo que más protege Nos quitamos este Nos ponemos este Guardamos este Ponemos a quemar el este Perfecto Ponemos a quemar así Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora tengo que hacerme una espada Una espada, una espada, una espada No, es que esta espada da más Esta, esto O sea, este hachado da más Que una espada de diamante Vale, pues nos trazamos unos pantalones Vale, vale Ha sido una buena inversión Ha sido una buena inversión Ha sido una buena inversión O por lo menos eso quiero creer Vale, Brass Protection Tengo 20 niveles Vale, Brass Protection ¿Qué hay por aquí? Vale, por aquí no Vale, vamos a ponernos Brass Protection Vale Quitamos esto Voy a coger Brass Protection Aquí Y aquí Brass Protection Vale Vale, vale, vale Tenemos cositas de Brass Protection Perfecto Me gustaría más Protección 1 O Protección 2 Sería mejor Vale, me sería mejor Pero por ahora no me vale Vale Tengo esmeraldas Que no me sirven Absolutamente para nada Así que la dejamos Tengo también El oro Que vamos a ir dejándolo por aquí Que ahora que lo pienso No sé para qué he cogido el oro Cuando sinceramente Lo que más me urge Es Es iluminar Es lo que más me urge Ahora mismo Iluminar No sé si os doy cuenta Pero es lo que más me urge Vale Estoy grabando mal Vale Así que voy a hacer un corte Porque estoy grabando A 20 megas por segundo Y se me está jodiendo O sea Se me está dando lagazos Vale Así que voy a cortar un momento Vale Venga Hasta ahora Vale Creo que ya está Nada es que estaba grabando A 1080 Sin querer Porque Bueno Porque yo soy así Y a 1080 Pues laggeo un poquito Vale Creo que lo que voy a hacer Es irme Vale Es irme Vamos a retirarnos Porque tengo mal el pico Y quiero ir a por manzanas Vale Si consigo manzanas Me puedo hacer unas manzanas doradas Así muy ricas Y yo creo que esto lo hacemos Esto lo hacemos Guay Porque tengo mucho mucho oro Y podría hacerme incluso manzanas de noche Y con manzanas de noche Lo peto Vale Lo peto basto Así que vamos a quitar todos estos árboles A ver si queda alguna manzana Mientras nosotros volvemos Con un pico nuevo A ver Está todo quitado de este árbol Que no lo veo Diría que sí Diría que sí Diría que sí Diría que sí Vale, vale Vámonos 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 Vale Ahí está el dispenser Vale Venga ¿Dónde está mi casa? Por ahí Ahí está mi casa Por ahí está mi casa Si tengo manzanas ya No tengo que esperar ¿Vale? Pero si no Perfecto O sea Pero si no Al revés No perfecto Perfecto sería Lo contrario Así que vamos a coger Esta madera que acabo de coger O sea Estos 18 de madera Y vamos a hacernos antorchas ¿Vale? Con 16 me vale Así que vamos a poner 16 arriba A ver 16 Así tenemos un stack Pequeñito Vale Voy a ver si tengo Una manzana Normal y corriente Una manzana normal y corriente Hostia Tengo un montón de madera Quita, quita Voy a ponerlo todo Cuantas más antorchas tengo Mejor Vale Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos No hay que hacer Bloque de oro Pero como no lo sé A ciencia cierta Voy a dejar eso ahí Vale Voy a hacerme un pico Tres Vale Llevo también este hacha Por lo que pueda basar Es que con manzanas de noche Madre de dios Lo que me voy a aguantar Con manzanas de noche Uh Lo voy a hacer Lo voy a petar A ver Vale Esto No Vale Esto sí Ponemos esto No Mejor ponemos Esto sí Vale Vale Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando A ver Que más podemos llevarnos Necesito bloques Porque aún no he localizado La lana Necesito bloques Vale Ahí Vale Tenemos para hacernos un pico Voy a ver si tengo algún encantamiento Para poder ponerle Un breaking Vale Un breaking Sería mejor para ponerle a la pechera Vale Tengo dos de un breaking Vale Tengo dos de un breaking Entonces Cierra la puerta Entonces vamos a hacer No Aquí no Vamos a quitarnos la pechera Vamos a ponernos la pechera aquí Un breaking Perfecto Vamos a coger Y vamos a hacernos Un de esto Vale No Aquí no Ahí Vale Nos hacemos un pico de un breaking Tres Muy bien Nos ponemos esto Eso lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Vale A ver Vamos a dejar también Esta cobblestone Lapis lazuli Bone Voy a coger las patadas Y vamos a terminar de cocinar Las cositas A ver No patatas 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 El mejor nutriente Son las patatas Diez Vale 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 Venga 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 Esto nos lo hacemos Esto nos lo hacemos Voy a subir un poquito el volumen Así Que no lo estaba escuchando Es bastante tarde Son ya las una y media Así que no quiero gritar mucho De verdad Pero vale A ver A ver A ver A ver A ver Esto se sigue quemando Vamos a poner así Vale Vale Con esto tengo para 4 o 5 patatas ¿No? A ver No me ha dado para la esta Bueno Está bien Me ha dado 3 patatas Creo Vale Vamos a quemar las patatas aquí Vale Me llevo la antorcha Ahora nos hacemos unas poquitas antorchas Más Y estamos preparados Vale A ver Vale Con dos manzanas Bien Si puedo hacerme una manzana de noche Y una manzana normal Está hecho Si puedo hacerme más Mejor Voy a cortar hasta que esté todo esto hecho ¿Vale? Y ahora lo seguimos Como ya he hecho un corte No me importa hacer más Voy a tener que renderizarlo igual Así que Vale Hasta ahora Vale compañeros Ya está Vale Venga Venga Voy a quitar Skype Porque creo que me van a mandar cosas Así que un momento Voy a quitar el sonido de Skype Que Sara seguro que va a dar por culo Vale Ya está Me he metido flame en el arco Vale Me he metido flame 1 Y tengo este arco preparado para repararlo allí Porque creo que tenía botellas de encantamientos Me hacen falta dos niveles más Vale Así que vamos a coger lo que se acaba de quemar de esto Y vamos a empezar a hacer Ya Antorchas A ver Tengo ya unas pocas Vamos a hacernos más Vale Con eso le llega casi un stack A ver Necesito más madera de esta La tengo aquí Aquí Vale Ahí te puedes quedar Vale Venga Vale Por ahora me vale con esto Si tengo que venir de nuevo Tengo que venir de nuevo Pero ya está Vale 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 Venga 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 A ver Vale Voy a coger esto Y me lo voy a poner aquí Y nos vamos 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 Si se ha traído Si se ha O sea Si ha caído alguna manzana De las que he cortado allí De lo De lo que he cortado De madera allí Mejor Así la cojo Voy a romper el barco No me importa A ver Venga Venga Vamos Voy casi con Full armadura ¿Ha caído algo? No Ahora que me di cuenta No sé para qué me ha encantado El arco Si no tengo flechas Acabo de ver que es una tontería Vale Acabo de notar que es una Gilipolleta bastante grande Ay perdón No puedo No puedo No puedo No puedo reírme No puedo reírme En estos momentos Que si no me desconcentro Ay dios Que me muero Ay me muero de la risa En serio Vale 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 Venga 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 Aquí tengo botellas de encantamiento Pero aquí No tengo botellas de encantamiento Porque me sonaba que si Bueno es que nada Venga A ver Cuantos bloques tengo con esto Dos bloques Que susto me has dado Me cago Mira Me voy a caer en toda tu estirpe ¿Sabes? ¿Sabes cuál es toda tu estirpe? Pues esa Vale a ver Voy a hacerme solo una manzana normal Vale Y mientras se quema Vamos a ir a una ronda de iluminar Venga Vamos a dejar esta manzana por ahí Vamos a dejar este arco también Esto también Esta y este medio lo dejo Voy a dejar esto Dejo esto Dejo esto Estos bloques no Los bloques son importantes Así que los ponemos por ahí Dejamos el cubo de lava Dejamos así Y así Vale 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 Venga 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 Vale vamos a ir a una ronda de iluminar Tengo los chunks bajos ¿Vale? Porque Me estaba dando lag al principio Pero era por Porque estaba en La previsualización de 1080 Y por eso me daba lag Ya está Así que ahora lo pongo a 10 Y así puedo ver un poco mejor Vale No sé muy bien por qué llevo el arco Es que si mato esqueletos Si me merece Pero si no he matado ninguno Pues no me merece bastante Pero bueno Venga Vamos a llevarlo igual Venga 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 que esto está hecho Esto está hecho ¿Habéis visto qué reflejos de acero tengo? Vale No 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 pongas bloque Así Un momento Ahora estoy contigo Ahora estoy contigo Ahora estoy con vosotros ¿Vale? Ahora estoy con vosotros Tranquilos 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 Vale Iluminado Siguieron apareciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguen apareciendo? No lo entiendo Vale 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 Venga 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 No me están quitando nada No me están quitando nada Esto no es daño Esto no es daño Lo que me hacían antes era daño Ahora ya no es daño Ya no es daño Ya no es daño No pasa nada Venga Yo sé que puedo pasarme No tío Estoy súper nervioso Me lo voy a pasar ya Hoy Creo Más o menos Puede ser Es posible Debería Cada vez estoy menos seguro Vale Vale, vale, vale Toda la zona iluminada ¿Verdad? Toda la zona iluminada Sí, vale Es el momento No No, 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 no A ver Tengo que dar vuelta Vale, 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 vale Hostia que llevo una espada Una mini espada Mejor dicho Vale, vale Vamos avanzándolos poco a poco Que no hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Está todo iluminado Está todo iluminado Vale, vamos a comer Antes de que venga nadie Vale, voy a cajar las flechas No sé vocalizar De lo nervioso que estoy, macho Vale Dos flechas Pensaba arreglar el alco Pero teniendo en cuenta Que casi no me lo van a romper Porque no voy a tener flechas Pues la verdad es que es una tontería Ahora que lo pienso No lo había pensado mucho Sinceramente Vale Muy bien Hostia Vale Pues a lo mejor No lo tengo conquistado esto A lo mejor A lo mejor no Estoy pensándolo ahora Y a lo mejor no Lo estoy pensando Ojo Vale Pica Pica, pica, pica Vale Ahora pica los diamantes que faltan Y hace el check completo Venga ¿Dónde están los diamantes? Que los he visto por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para aquí Quiero coger Nueve más Por si Al final Si tengo que hacer el bloque Porque me dijo Que podía grafitear los bloques De no sé qué De no sé cuánto Así que a lo mejor Si tengo que hacer los bloques A ver de cuánto mueren Dos Tres Cuatro De cuatro 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 Vale Cuatro Vale Cuatro No es para tanto No es para tanto Son cuatro Son cuatro Son cuatro toques Vale O de tres y un crítico Bueno O de dos y un crítico Yo creo que también Vale Quiero coger todos los que pueda Por si tengo que hacer el bloque Tengo ocho Vale Tengo ocho Por favor Uno más Que si tengo que hacer el bloque Ya no puedo pasarme el mapa O sea Yo no lo he visto en el monumento Pero es que puede no ser el único monumento ¿Me entendéis? He visto algún que otro mapa Donde había Una ¿Cómo se dice? Una Un monumento especial Donde había Donde había solo Bloques de De estos De De que había que craftearlos O también De objetos especiales Que había que poner Así que no lo sé ¿Sabéis? Ese es el problema Que como no lo sé A ciencia cierta No puedo afirmar nada Porque cada cual Hace lo que le da Con su mapa Así que no puedo Saberlo Vale Pero por si acaso Voy a dejar lo que acabo de conseguir ¿Dónde está mi Mi Ese Mi Mi cosa Mi 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 eso Mi eso ¿Dónde se Me ha hecho cada 10 Tío y peor A ver No Aquí tampoco ¿Dónde está? Aquí Vale Fider falling Punch Vale Punch Es el que tengo yo Vale Dejamos la patata Y dejamos eso Vale Se me va a romper Dentro de poco Ahora la cambio En cuanto llegue el momento No hay No hay prisa No hay prisa Vamos a ir a otra ronda A por Antorchas Y a por TNT Porque acabo de idear Una estrategia Pequeñita No No pongas el bloque Pon antorchas Antorchas Vale Vale Cuanto menos Tenga De zona para que Avercan bichos Mejor Y peor A la vez Porque si aparecen Más dentro Es peor Pero no pasa nada Venga Podré con ello En llegado el momento El net del futuro Lo solucionará Vale Oh Un enderman Un enderman Un enderman Un enderman A ver A ver A ver A ver Vale No viene nadie 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 Y la TNT ¿Dónde está la TNT? No la encuentro Aquí, vale Como llevo el arco de flame Voy a llevarme solo la TNT Voy a ponerla por todo el trozo ese Y luego enciendo solo desde una Es más, voy a llevarme el otro stack Y me lo equipo cuando sea el momento Así Me lo equipo en el vacío cuando sea el momento Vale, me voy a tomar ahora Como tengo protección contra explosiones Dos Voy a ponerme Y voy A Usar la manzana de oro para ir corriendo Mientras pongo TNT Es una Es una estrategia bastante arriesgada, vale Y digo yo que creo que no voy a salir vivo de ahí Pero La verdad es que Puede funcionar Es tan absurdamente loco Que puede funcionar En serio No, explota, explota, explota Es el momento de explotar Me cago en la puta Macho Dejadme tranquilo ya, ¿no? Que me están destrozando la armadura, tío Nota mental Iluminar mucho más de lo que ya has iluminado Foder Foder, macho Vale Al menos he conseguido Fletch Dios, como me han de Hostia He cantado un disco de música Mola No digo que esté mal Ojo Mola bastante Vale Vale Y antes de que aparezcan Sí, me parece una buena estrategia Sí Me parece una muy buena estrategia Y veis que ha quedado de cuando quemé todo el edificio Veis como yo tengo mi forma de hacer las cosas Y al final siempre me sale bien ¿Por qué todo esto está tan iluminado, macho? ¿Cuánto de luz hay? Hay tres ¿Y por qué hay tanta luz? Si no hay fuego ya No sé por qué hay tanta luz En serio Es súper raro ¿Por qué hay tanta luz? Ay, encima he recuperado la flecha Vale Vale, vale Venga, venga, venga No sé si entrar es una buena idea Voy a reventar la puerta ¿Qué coño entrar? Voy a reventar la puerta Así de sencillo Voy a reventar la puerta Y me voy a plantar aquí Con un stack de TNT Es más Les voy a dejar que vean su propia destrucción Hola Vale Yo que tú corrías, eh, zombie Vale Como la guía, eh Vale, más de estos Vale, vale, vale Voy a correr Y voy a tomarme la manzana de oro A ver Me la tomo en cuanto esté Medio a salvo Y allí ¿Vale? Aquí, venga Primero iluminamos Mira, me ha puesto TNT Precisamente para que lo haga de esta manera Gracias, compañero Eres un grande Un momento Mierda Vale, 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 vale No, no, no Mal, mal, mal Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Mierda Mierda, 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 mierda Vale 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 Tengo una pechera allí Vamos así Voy a llevar esto Voy a llevar esto Mira, aquí estaba la botella de experiencia Sabía que tenía Y me llevo la comida, por supuesto Me voy a llevar la comida A ver, ¿dónde está la comida? Aquí Ah, y antorchas, antorchas, antorchas No, no me olvido yo No, no Eh, qué malo, qué malo, qué malo Voy a llevarme así Y a hacerme unas pocas Madre mía Mi click está ahora mismo alborodadísimo En serio Sabía que Sara me iba a dar por culo por Skype Lo tenía ya previsto Menos mal que le he quitado el sonido Mira que en esta situación tan tensa para mí Entre comillas, tan tensa, ¿vale? Sé que es un juego No me vayáis ahora a crucificar Sé que es un juego Pero es tenso, ¿vale? Precisamente por eso lo juego En una situación tan tensa para mí Mira que ponerse ahora a hablarme por Skype Y yo Ah, pues estoy bien Dice, ¿qué tal? Grabando aquí y tal, bien, guay No hay ningún problema ¿Hablamos de algo? Ay, perdón Me ha hecho mucha gracia Vale Ups, sí Mierda No me había fijado de que había un Bicho Ahí En especial un esqueleto No me había fijado Pero bueno Mientras corra No pasa nada No sé por qué me entre corto al hablar, ¿eh? No tengo ningún problema físico ni mental Como para que entre cortarme al hablar, ¿eh? Pero lo hago para que quede más dramático en el vídeo ¿Comprendéis, no? Pues eso Me estoy riendo de la forma que me han matado Es que intentaba salir y me han echado para atrás Se me han venido cinco o seis Ahí dándome estopa Todos juntos Dicen Dame calor Dame cariño Te deseamos Y encima eran Eran zombies aldeanos, ¿eh? Eran zombies aldeanos Los ha puesto a propósito Ha sido por algún tipo de maleficio Estoy seguro de que luego me va a poner un diario del sitio ese Y dice Nos echaron una maldición y nuestro... Y nos convirtieron a todos en zombies o algo así Bueno, era un montón ese lore No me suele gustar la historia en los CTMs Porque carece de... De sentido No merece O sea, no tiene por qué tener historia Pero El meter un pequeño lore Siempre Acentúa un poco las cosas ¿Vale? Siempre mola Mejor dicho Siempre mola Decir siempre mola Queda mejor ¿Comprendéis? Vale Volvemos con la táctica de... Os reviento a todos con explosivos Porque tengo otra manzana para tomarme Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Míralo qué rico Míralo qué rico Hombre Siempre puedo entrar Quemando las cosas, ¿eh? Yo creo que no pasa nada, ¿eh? Este tiene punch Vamos a llevarnos esto Por si me dan a... Alguna de eso Me la llevo Vale Me llevo esto de Blast Protection Voy a poner este bloque Y hago Así A ver, captarlo antes de que venga Escucho un... Mira, está ahí Está ahí, está ahí Vale Vale, vale, vale Vamos a dejar las cositas aquí No, la comida es menos importante que esto Y esto lo puedo dejar Porque la antenete La puedo encender Sin que se me gaste El... El este ¡Uf! Me cago en la puta Con los zombies de mierda Macho Vienen a tomar... ¡Buf! De parte de Sara Hola ¿Vale? Que le he dicho que iba a salir en el último capítulo Y he dicho pues, hola ¿Vale? Hola para Sara Hola para... Para Sara Joder Me voy a pegar un tiro Me voy a pegar un tiro un día de estos Y por fin Empezaré a hablar con propiedad Porque joder Me cago en todo Vale Voy a poner bloques Intentaba esconderme en bloques en la ESA Pero me he dado cuenta de que había lana Y no podía poner un bloque ahí No sé si os habéis fijado Ha sido muy listo en poner la ESA Ha sido muy muy listo Pero yo soy muy tonto Así que tampoco tenía por qué haber sido tan listo Iba a ser lo mismo El resultado iba a ser muy similar Vale, venga Vamos a subir Soy tonto Ay, soy muy tonto ¿Por qué coño he subido por ahí? Ahora que me doy cuenta Cuando la puerta estaba a pie de suelo Sin ningún problema Vale, esto verá punch Vale, no sé si es punch o nada Vamos a limpiar la zona de abajo Aunque la de arriba va a estar encendida Ahora que me doy cuenta Mientras yo estoy al lado de abajo La de arriba va a estar encendida Pero en cualquier caso Viera mirar lo que hay aquí Protección 4 Protección 4, chaval No, no, no Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Mal, 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 mal Esto no era lo que pretendía Quería taparlos ahí Que ardiesen en el infierno Pero no ha funcionado Un momento Vale Ese es más problemático Hay que ir a por ese Mal Vale 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 Vale, vale, vale Aún tengo la La esta ¿Cómo se llama? Vale Eso está ardiendo Eso está ardiendo Vale, vale, vale Al menos he conseguido que eso arda Mientras arda No pueden aparecer bichos Y además Los que aparezcan Si aparecen Mueren Bien He hecho bien Eso Esa parte Por lo menos Muy bien Vale La gana arde Está ardiendo La gana Hay un cofre Quiero ese cofre No puedo irme Sin ese cofre Ese será el más peligroso El de arquero Será el más peligroso Vale ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Eso ha sido muy... No Nada, y Sara sigue incordiando No se rinde No se rinde Dice Yo salgo en el capítulo Sea como sea No se te ocurra no mencionarme Que si no Me cago en la hostia Si no sabéis quién es Sara Ya estáis buscándolo en Google Seguro que lo encontráis Vale, perdón Ay, perdón Me ha hecho mucha gracia Seguro que lo encontráis En Google Ay, macho Porque me voy a reír En este último episodio Ay, me parto, tío Me parto yo solo Soy imbécil No sé quién coño Me ha mandado El ir a por el puto cofre Es que no sé quién coño Me lo ha mandado Vamos a ir rápido, tío Ay, tío Dios Y lo peor es que voy sin comida Vamos a coger las zanahorias Que nos quedan por aquí Las que se hayan Salido Yo supongo que puedo Recuperar mis cosas Digo yo Porque, joder No me vale coger las patatas Porque las patatas Las tendría que cocinar Y tendo O sea, y dardo en hacerlo Así que no No me convencen las patatas Ahora mismo Aunque sean el mejor alimento Ahora mismo no Con la buenas Lo malo es que las patatas No sacian nada O sea, las zanahorias No sacian nada Así que es un problema Las carrots No son buenas Así que aunque lleve muchas Es como si llevase pocas Vale Lo bueno Es que estoy casi seguro De que el creeper También ha Ha roto El El S Mierda No sale No sale el nombre Ha matado lo que pueda haber Por ahí Vale Eso es lo bueno A ver Me tenía que haber hecho Me cago en la puta Tío Ahora no tengo Ninguna arma Con la que defenderme Tío Nada 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 Me voy Me voy Me voy Me voy No 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 puedo defenderme Con nada No puedo defenderme Con nada No puedo defenderme Con nada Tengo que volver a por mis cosas Y ya está Ese es mi objetivo Ahora mismo Mi objetivo es la vida Bueno lo bueno es que lo he dejado Más o menos todo iluminado Así que Puedo Puedo intentarlo Si Puedo intentarlo Vamos por aquí Que antes he ido por el peor sitio posible Vale Al menos la planta baja Está perfecta La planta de arriba Ya está un poco más jodida Vale No os voy a mentir Está un poco jodida Pero Creo que puedo hacer algo A ver que hay por aquí Vale Están mis cosas Vale No se le ha quemado el fuego Muy bien Gracias 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 Por darme esta oportunidad Sensei Gracias Compañero Eres de mucha utilidad De verdad Eres quizá La persona más Más Amable Que he visto En mucho tiempo Vale Ojo eh Lo digo completamente Eres quizá La persona más amable Que he visto En bastante tiempo Vale No no Cuatro He perdido He perdido Mi arco bueno También he perdido Mi pico Las patatas Las he perdido También Lleva patatas En esta ronda Es que creo que también Cuando me han matado antes A lo mejor también Las he perdido No estoy seguro No demasiado Por lo menos Vale Con esta zona Voy a hacer exactamente Lo mismo Quemarlo todo En el infierno Y que arda Míralo Míralo Hijo de puta Me ha puesto creepers En la puerta Macho Ahora lo entiendo Claro Así normal Que no pueda Bueno Creo que he localizado La gana Si era lo que había Arriba Creo que he localizado La gana Vamos a verlo No lo sé No estoy seguro La verdad Míralo Aquí están mis cosas En serio He llegado justo Justo he llegado Cuando desaparecen Mis cosas Macho Un momento No sé si esto es ¿Por qué me haré ilusiones? ¿Para qué me haré ilusiones? Es que no merece la pena Vale No explota Explota No hay ningún problema Vale Allí al fondo Fijísimo Al fondo Fijísimo Fijísimo Vamos No hay ninguna duda Vale Venga Vamos a subir del todo He llegado justo Para que se despaunen Para verlas desaparecer En mi cara Tío Eso es de ser Muy muy cruel Macho Vale Lo de que se unan los cristales Es cosa del Octifine No me aparecen bichos aquí Porque esto es un bloque transparente Así que no debería tener problemas Pero aún así Puede haber spawners Y pueden aparecer en el aire Y pueden ser arqueros Y me pueden tirar Voy a ir así Quiero ir ahí abajo Porque Si hay más bloques Me pueden ser útiles Y si hay algo más importante Que no son bloques como estos También me pueden ser útiles Así que vamos a quitar Vamos a quitar desde un poco más atrás Vale Y vamos a ir bajando No A ver Un poco más Estoy acercándome un montón a la pantalla Para ver dónde puedo poner el bloque ¿Sabéis? A ver Vale Perfecto Más bloques transparentes Me largo por el mismo sitio Por el que me he ido O sea por el que he venido Perdón Vale Esto aquí Sí Prefiero ir así Si voy seguro Mejor Vale Tengo muchos bloques ahora mismo Es más Voy a subir más A ver si consigo No activar Los spawners O al menos No tantos Vamos a ir así No deberían poder Aparecerme ahí Ningún esqueleto Aparte de porque no haya spawner Porque es un Un bloque y medio Las escaleras En serio Tío No me traquean 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 Las arañas Vale No, no, no Iba a decir una tontería Pero no No me traqueéis por favor me han traqueado no, no me han traqueado vale, estoy justo encima de la puerta no, un poco más vale, voy a poner esto así así vale que coño hay ahí ah, nada, vale vale, vale, no, no, un momento he dicho nada pero a lo mejor lo que acabo de decir también es una tontería, vale un momento aparecen por fuera también eso es malo un momento mal bien sí sí bien voy a ir por aquí ya ves no entro por esa puerta ni muerto bueno, muerto a lo mejor sí porque muerto no podría hacer nada, vale pero no entro por esa puerta ni aunque me lo pida el creador del mapa no entro ni de coña no entro ni de coña ¿me escucháis? ni de coña que no entro no, 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 no que no entro no me da la gana madre de dios no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas ahora no me jodas ahora loco no me jodas ahora me llevo esto por si acaso no me jodas ahora loco no me jodas ahora por favor no me jodas ahora no me jodas ahora loco no me jodas ahora ¿cuánto? 25 25, puedo, vale Si son 25, puedo Por favor Por favor, ¿por qué me haces esto, señor? A ver No quiero tener que ponerme a picar Con la mano, macho, no quiero Gracias Las enderpearlas he perdido antes ¿Cuánto me queda? 7, gracias, gracias Gracias, mi lord, gracias Gracias, mi lord, en serio Muchas gracias, de verdad, o sea Eres quizá el más bondadoso Que he encontrado por aquí Me voy peropitando Me voy corriendo Como un gamo, en serio, aquí No ha pasado nada Madre mía Voy a correr a una velocidad Que me van a salir chispas del culo ¿Comprendéis, no? Vale Si lo habéis comprendido, guay Voy a poner un safe ahí Me van a salir escopetas del culo De lo rápido que voy a ir Voy a ir follado vivo ¿Vale? Yo creo que lo habéis comprendido, ¿no? De la velocidad que voy a pillar Guay, ¿no? Vale, pues eso Si lo habéis comprendido Entonces bien Vale, adiós Un beso a todos Os recordaré Como a un amigo Como un hermano Vamos Os voy a recordar Como un hermano Venga, chao Aquí no ha pasado nada Esto es la lana Y yo Esto es entre la lana Yo y mis pies ¿Vale? Aquí no ha pasado nada He picado el bloque de oro Por si acaso me lo tenía que llevar Por algún motivo Yo qué sé Algún motivo No, 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 no He dicho que esto es entre la lana Yo y mis pies ¿Vale? Aquí los escaleros No tienen nada que ver ¿Vale? ¿Comprendéis, no? Bien, vale, vale, vale Si lo habéis comprendido Bien, ¿vale? Bien, vale, vale Venga, venga Voy Que voy ahora mismo Con una tensión en el culo Dice Como me maten ahora Y se me despaune la lana Por cualquier motivo O me exploten dos creepers Simultanios Que uno Me mate a mí Y otro me rompa la lana Es que Voy a cagar en todo lo cagable ¿Comprendéis, no? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a por el barco Vamos a por el barco Vamos a por el barco Venga, venga, venga Desde atrás Desde atrás Desde atrás Madre mía ¿Cómo va esto? Madre mía ¿Cómo va esto? Venga, venga, venga Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta 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 Sal Vamos Vamos Ale Bueno, compañeros Pues Ay, Dios La más difícil, sin ninguna duda Ha sido esta Esta, tío, la naranja, es que, Dios Uf, la odio Pero esta también ha sido También ha sido jodida Ay, Dios Gracias, ha sido bastante fácil, en realidad En realidad, es que he jugado bastante, vale He jugado con muy poca precaución, vale He jugado más a lo de A lo de hacerlo Rápido, vale, he jugado más a hacerlo Rápido que a Que hacerlo bien, he dejado donde he pillado Vale, bueno, doy por terminado el mapa Pensaba que iba a haber más Más que esto, sinceramente Porque me ponía solo Iron Block, y digo yo Hombre, teniendo en cuenta que has puesto En esa, esa de allí, has puesto un Montonazo de diamantes, un montón De oro y esmeraldas, y digo yo, me habría puesto Más, y digo yo, que hombre Sí, que serían más por poner, porque si todos los Pone ahí, pues dice, hombre, vale Tienes que pararte a cogerlos y eso tiene su Su riesgo, ¿no? Pero Poco más, vale Los habría puesto por poner si Usa los de allí, vale, guay Pero, nada, vamos a hacer ahora Una fotito, a ver Vamos a quitar esto, vamos a ponerlo Aquí, vamos a quitar esto Vamos a poner aquí, vamos a quitar Así lo ponemos Vale, vamos a hacer así Vale, y ahora con esto F5 F5 Que se vean todas las lanas A ver, quiero que se vea también El nombre No voy a tener que bajar un momento Así, quiero que se vea también el nombre A ver, C Ahí, ¿no? Ahí queda bien, vamos a ver F1 F2 Y... no, espera Con la... con la... con la esta Con la esta Así, F1 F2 Y doy por terminado El mapa de Smuggler Hiteway No recuerdo cómo se llama El creador del mapa Pero, en cualquier caso El mapa estará en la descripción De este vídeo Y del primero, seguramente No me jodas Ay, me encanta acabar así, ¿vale? Hemos jugado este mapa En difícil, ¿vale? Por si alguno tenía alguna duda He jugado de todo En todo momento en difícil Y vamos a... Vamos a... vamos a verlo Vamos a verlo Que después de lo que me ha costado todo No sé por qué ha saltado, ¿eh? Ha saltado solo No le doy a la tecla de saltar Pero vale Eh... no No, no, no Es que... Me gusta este momento, ¿sabes? Este momento en el que ya me lo he pasado Y que ya me da igual morir Vamos a quitarnos el casco Vamos a quitarnos la armadura Vamos a quitar esto así, fuera Nos quitamos... Así, los pies Este momento en el que ya me lo he pasado Y ya me da igual morir Y ya que lo pierda todo Voy a explotar Voy a... La última escena que vais a ver de mí Es ver cómo mis entrañas explotan Y todo lo que he conseguido A lo largo de todo este tiempo Se va a la mierda Un poco, ¿vale? Pues nada Lo hemos conseguido Smuggler Headeway Terminado Es un... Es una serie de mapas Mystical Maps Así que Si el creador saca otro Pues puede que lo juegue Y nada Yo por mí Hemos terminado Venga Chao ¡Venga! 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 ¡Venga!